Capítulo 3, y último capítulo por cierto, vamos a ver qué pasa con el pobre Gregorio, vamos allá. La grave herida de Gregorio, cuyos dolores soportó más de un mes, la manzana permaneció empotrada en la carne como recuerdo visible, ya que nadie se atrevía a retirarla. Ahora, pareció recordar, incluso al padre, que Gregorio, a pesar de su triste y repugnante forma actual, era un miembro de la familia, a quien no podía tratarse como a un enemigo, sino frente al cual el deber familiar era aguantarse la repugnancia y resignarse, nada más que resignarse. Y si Gregorio ahora, por culpa de su herida, probablemente había perdido agilidad para siempre, y por lo pronto necesitaba para cruzar su habitación como un viejo en válido largos minutos, no se podía ni pensar en arrastrarse por las alturas. Sin embargo, en compensación por este empeoramiento de su estado, recibió, en su opinión, una reparación más que suficiente. Hacia el anochecer se abría la puerta del cuarto de estar, la cual solía observar fijamente ya desde dos horas antes, de forma que, tumbado en la oscuridad de su habitación, sin ser visto desde el comedor, podía ver a toda la familia en la mesa iluminada, y podía escuchar sus conversaciones. En cierto modo, con el consentimiento general, es decir, de una forma completamente distinta a como había sido hasta ahora. Naturalmente, ya no se trataba de las animadas conversaciones de antaño, en las que Gregorio, desde la habitación de su hotel, siempre había pensado con cierta nostalgia cuando, cansado, tenía que meterse en la cama húmeda. La mayoría de las veces transcurría el tiempo en silencio. El padre no tardaba en dormirse en la silla después de la cena, y la madre y la hermana se recomendaban mutuamente silencio. La madre, inclinada muy por debajo de la luz, cosía ropa fina para un comercio de moda. La hermana, que había aceptado un trabajo como dependienta, estudiaba por la noche estenografía y francés, para conseguir, quizá más tarde, un puesto mejor. A veces el padre se despertaba y, como si no supiera que había dormido, decía a la madre, ¡Cuánto cose soy tan bien! E inmediatamente volvía a dormirse mientras la madre y la hermana se sonreían mutuamente. Por una especie de obstinación, el padre se negaba a quitarse el uniforme mientras estaba en casa, y mientras la bata colgaba inútilmente de la percha, dormitaba el padre en su asiento, completamente vestido, como si siempre estuviese preparado para el servicio, e incluso en casa esperase también la voz de su superior. Como consecuencia, el uniforme, que no era nuevo ya en un principio, empezó a ensuciarse a pesar del cuidado de la madre y de la hermana. Gregorio se pasaba con frecuencia tardes enteras mirando esta brillante ropa, completamente manchada, con sus botones dorados siempre limpios, con la que el anciano dormía muy incómodo y, sin embargo, tranquilo. En cuanto el reloj daba a las diez, la madre intentaba despertar al padre en voz baja y convencerle para que se fuese a la cama. ¿Por qué este no era un sueño auténtico y el padre tenía necesidad de él? ¿Por qué tenía que empezar a trabajar a las seis de la mañana? Pero con la obstinación que se había apoderado de él desde que se había convertido en ordenanza, insistía en quedarse más tiempo a la mesa, a pesar de que, normalmente, se quedaba dormido y, además, solo con grandes esfuerzos podía convencérsele de que cambiase la silla por la cama. Ya podían la madre y la hermana insistir con pequeñas amonestaciones. Durante un cuarto de hora, daba cabezadas lentamente, mantenía los ojos cerrados y no se levantaba. La madre le tiraba del brazo, diciéndole al oído palabras cariñosas. La hermana abandonaba su trabajo para ayudar a la madre, pero esto no tenía efecto sobre el padre. Se hundía más profundamente en su silla. Solo cuando las mujeres lo cogían por debajo de los hombros, abría los ojos, miraba alternativamente a la madre y a la hermana y solía decir ¡Qué vida esta! ¡Esta es la tranquilidad de mis últimos días! Y, apoyado sobre las dos mujeres, se levantaba pesadamente, como si él mismo fuese su más pesada carga. Se dejaba llevar por ellas hasta la puerta. Allí les hacía una señal de que no las necesitaba y continuaba solo, mientras que la madre y la hermana dejaban apresuradamente su costura y su pluma para correr tras el padre y continuar ayudándolo. ¿Quién en esta familia, agotada por el trabajo y rendida de cansancio, iba a tener más tiempo del necesario para ocuparse de Gregorio? El presupuesto familiar se reducía cada vez más. La criada acabó por ser despedida. Una asistenta gigantesca y huesuda, con el pelo blanco y desengrañado, venía por la mañana y por la noche y hacía el trabajo más pesado. Todo lo demás lo hacía la madre, además de su mucha costura. Ocurrió incluso el caso de que varias joyas de la familia, que la madre y la hermana habían lucido entusiasmadas en reuniones y fiestas, hubieron de ser vendidas, según se enteró Gregorio por la noche por la conversación acerca del precio conseguido. Pero el mayor motivo de queja era que no se podía dejar esta casa, que resultaba demasiado grande en las circunstancias presentes, ya que no sabían cómo se podía trasladar a Gregorio. Pero Gregorio comprendía que no era sólo la consideración hacia él lo que impedía un traslado, porque se le hubiera podido transportar fácilmente en un cajón apropiado con un par de agujeros para el aire. Lo que, en primer lugar, impedía a la familia un cambio de casa era, aún más, la desesperación total y la idea de que habían sido azotados por una desgracia, como no había igual en todo su círculo de parientes y amigos. Todo lo que el mundo exige de la gente pobre lo cumplían ellos hasta la saciedad. El padre iba a buscar el desayuno para el pequeño empleado de banco. La madre se sacrificaba por la ropa de gente extraña. La hermana a la orden de los clientes corría de un lado para otro detrás del mostrador. Pero las fuerzas de la familia ya no daban para más. La herida de la espalda comenzaba otra vez a dolerle a Gregorio como recién hecha cuando la madre y la hermana después de haber llevado al padre a la cama regresaban dejaban a un lado el trabajo se acercaban una a otra sentándose muy juntas. Entonces la madre señalando hacia la habitación de Gregorio decía cierra la puerta Greta y cuando Gregorio se encontraba de nuevo en la oscuridad fuera las mujeres confundían sus lágrimas o simplemente miraban fijamente a la mesa sin llorar. Gregorio pasaba las noches y los días casi sin dormir. A veces pensaba que la próxima vez que se abriese la puerta él se haría cargo de los asuntos de la familia como antes. En su mente aparecieron de nuevo después de mucho tiempo el jefe y el encargado. los dependientes y los aprendices el mozo de los recados tan corto de luces dos tres amigos de otros almacenes una camarera de un hotel de provincias un recuerdo amado y fugaz una cajera de una tienda de sombreros a quien había hecho la corte seriamente pero con demasiada lentitud todos ellos desaparecían mezclados con gente extraña ya olvidada pero en lugar de ayudarle a él y su familia todos ellos eran inaccesibles y Gregorio se sentía aliviado cuando desaparecían pero después ya no estaba de humor para preocuparse por su familia solamente sentía rabia por el mal cuidado de que era objeto y a pesar de que no podía imaginarse algo que le hiciese sentir apetito hacía planes sobre cómo podría llegar a la despensa para tomar de allí o lo que quisiese incluso aunque no tuviese hambre alguna sin pensar más en qué es lo que podría gustar a Gregorio la hermana por la mañana y al mediodía antes de marcharse a la tienda empujaba apresuradamente con el pie cualquier comida en la habitación de Gregorio para después recogerla por la noche con el palo de la escoba tanto si la comida había sido probada como si y este era el caso más frecuente ni siquiera hubiera sido tocada recoger la habitación cosa que ahora hacía siempre por la noche no podía hacerse más deprisa franjas de suciedad se extendían por las paredes por todas partes había ovillos de polvo y suciedad al principio cuando llegaba la hermana Gregorio se colocaba en el rincón más significativamente sucio para en cierto modo hacerle reproches mediante esta posición pero seguramente hubiese podido permanecer allí semanas enteras sin que la hermana hubiese mejorado su actitud por ello ella veía la suciedad lo mismo que él pero se había decidido a dejarla allí al mismo tiempo con su con una susceptibilidad completamente nueva en ella y que en general se había apoderado de toda la familia ponía especial atención en el hecho de que se reservase solamente a ella el cuidado de la habitación de Gregorio en una ocasión la madre había sometido la habitación de Gregorio a una gran limpieza que había logrado que había logrado solamente después de utilizar varios cubos de agua la humedad sin embargo también molestaba a Gregorio que yacía extendido amargado e inmóvil sobre el canapé pero el castigo de la madre no se hizo esperar porque apenas había notado la hermana por la tarde el cambio en la habitación de Gregorio cuando herida en lo más profundo de sus sentimientos corrió al cuarto de Estari a pesar de que la madre suplicaba con las manos levantadas rompió en un mar de lágrimas que los padres el padre se despertó sobresaltado en su silla al principio observaban asombrados y sin poder hacer nada hasta que también ellos comenzaron a sentirse conmovidos el padre a su derecha reprochaba a la madre que no hubiese dejado al cuidado de la hermana la limpieza de la habitación de Gregorio a su izquierda decía a gritos a la hermana que nunca más volvería a limpiar la habitación de Gregorio mientras que la madre intentaba llevar al dormitorio al padre que no podía más de irritación la hermana sacudida por los sollozos golpeaba la mesa con sus pequeños puños y Gregorio silbaba de pura rabia porque a nadie se le ocurría cerrar la puerta para ahorrarle este espectáculo y este ruido pero incluso si la hermana agotada por su trabajo estaba ya harta de cuidar de Gregorio como antes tampoco la madre tenía que sustituirla y no era necesario que Gregorio hubiese sido abandonado porque para eso estaba la asistenta esa vieja viuda que en su larga vida debía haber superado lo peor con la ayuda de su fuerte constitución no sentía repugnancia alguna por Gregorio sin sentir verdadera curiosidad una vez había abierto por casualidad la puerta de la habitación de Gregorio y al verle se quedó parada asombrada con los brazos cruzados mientras este sorprendido y a pesar de que nadie le perseguía comenzó a correr de un lado a otro desde entonces no perdía la oportunidad de abrir un poco la puerta por la mañana y por la tarde para echar un vistazo a la habitación de Gregorio al principio le llamaba hacia ella con palabras que probablemente consideraba amables como ven aquí viejo escarabajo pelotero o miren al viejo escarabajo pelotero Gregorio no contestaba nada a tales llamadas sino que permanecía inmóvil en su sitio como si la puerta no hubiese sido abierta si se le hubiese ordenado a esa asistenta que limpiase diariamente la habitación en lugar de dejar que le molestase inútilmente a su antojo una vez por la mañana temprano una intensa lluvia golpeaba los cristales quizá como signo de la primavera que ya se acercaba cuando la asistenta empezó otra vez con sus improperios Gregorio se enfureció tanto que se dio la vuelta hacia ella como para atacarla pero de forma lenta y débil sin embargo la asistenta en vez de asustarse alzó simplemente una silla que se encontraba cerca de la puerta y tal como permanecía allí con la boca completamente abierta estaba clara su intención de cerrar la boca solo cuando la silla que tenía en la mano acabase en la espalda de Gregorio con que no seguimos adelante preguntó al ver que Gregorio se daba de nuevo la vuelta y volvió a colocar la silla tranquilamente en el rincón Gregorio ya no comió casi nada solo si pasaba por casualidad al lado de la comida tomaba un bocado para jugar con él en la boca lo mantenía allí horas y horas y la mayoría de las veces acababa por escupirlo al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto se habían acostumbrado a meter en esa habitación cosas que no podían colocar en otro sitio y ahora había muchas cosas de estas porque una de las habitaciones de la casa había sido alquilada a tres huéspedes estos señores tan severos los los tres tenían barba según pudo comprobar gregorio por una rendija de la puerta ponían especial atención en el orden no sólo ya de su habitación sino de toda la casa puesto que se habían instalado aquí y especialmente en el orden de la cocina no soportaban trastos inútiles ni mucho menos sucios además habían traído una gran parte de sus propios muebles por ese motivo sobraban muchas cosas que no se podían vender ni tampoco se querían tirar todas estas cosas acababan en la habitación de gregorio lo mismo ocurrió con el cubo de la ceniza y el cubo de la basura de la cocina la asistenta que siempre tenía mucha prisa arrojaba simplemente en la habitación de gregorio todo lo que de momento no servía por suerte gregorio sólo veía la mayoría de las veces el objeto correspondiente y la mano que lo sujetaba la asistenta tenía quizá la intención de recoger de nuevo las cosas cuando hubiese tiempo y oportunidad o quizá tirarlas todas de una vez pero lo cierto es que todas se quedaban tiradas en el mismo lugar en que habían caído al arrojarlas a no ser que gregorio se moviese por entre los trastos y los pusiese en movimiento al principio obligado a ello porque no había sitio libre para arrastrarse pero más tarde con creciente satisfacción a pesar de que después de tales paseos acababa mortalmente agotado y triste y durante horas permanecía inmóvil como los huéspedes a veces tomaban la cena en el cuarto de estar la puerta permanecía algunas noches cerrada pero gregorio renunciaba gustoso a abrirla incluso algunas noches en las que había estado abierta no se había aprovechado de ello sino que sin que la familia lo notase se había tumbado en el rincón más oscuro de la habitación pero en una ocasión la asistenta había dejado un poco abierta la puerta que daba al cuarto de estar y se quedó abierta incluso cuando los huéspedes llegaron y se dio la luz se sentaban a la mesa en los mismos sitios en que antes había comido el padre la madre y gregorio desdoblaban las servilletas y tomaban en la mano cuchillo y tenedor al momento aparecía por la puerta la madre con una fuente de carne y poco después lo hacía la hermana con una fuente llena de patatas la comida humeaba los huéspedes se inclinaban sobre las fuentes que había ante ellos como si quisiesen examinarlas antes de comer y efectivamente el señor que estaba sentado en medio y que parecía ser el que más autoridad tenía de los tres cortaba un trozo de carne en la misma fuente con el fin de comprobar si estaba lo suficientemente tierna o quizá tenía que ser de vuelta a la cocina la prueba le satisfacía la madre y la hermana que habían observado todo con impaciencia comenzaban a sonreír respirando profundamente la familia comía en la cocina a pesar de ello el padre antes de entrar en esta entraba en la habitación y con una sola reverencia y la gorra en la mano daba una vuelta a la mesa los huéspedes se levantaban y murmuraban algo para el cuello de su camisa cuando ya estaban solos comían casi en absoluto silencio a gregorio le parecía extraño el hecho de que de todos los variados ruidos de la comida una y otra vez se escuchasen los dientes al masticar como si con ello quisieran mostrarle a gregorio que para comer se necesitan los dientes y que aún con las más hermosas mandíbulas sin dientes no se podía conseguir nada pero si yo no tengo apetito se decía gregorio preocupado pero me apetecen estas cosas como comen los huéspedes y yo me muero precisamente aquella noche gregorio no se acordaba de haberlo oído en todo el tiempo se escuchó el violín los huéspedes ya habían terminado de cenar el del medio había sacado un periódico les había dado una hoja a cada uno de los otros dos y los tres fumaban y leían echados hacia atrás cuando el violín comenzó a sonar escucharon con atención se levantaron y de puntillas fueron hacia la puerta del vestíbulo en la que permanecieron quietos de pie apretados unos junto a otros desde la cocina se les debió oír porque el padre gritó les molesta a los señores la música inmediatamente puede dejar de tocarse al contrario dijo el señor de en medio no desearía la señorita entrar con nosotros y tocar aquí en la habitación donde es mucho más cómodo y agradable naturalmente exclamó el padre como si el violinista fuese el mismo los señores regresaron a la habitación y esperaron pronto llegó el padre con el atril la madre con la partitura y la hermana con el violín la hermana preparó con tranquilidad todo lo necesario para tocar los padres que nunca antes habían alquilado habitaciones y por ello exageraban la amabilidad con los huéspedes no se atrevían a sentarse en sus propias sillas el padre se apoyó en la puerta con la mano derecha colocada entre dos botones de la libre abrochada a la madre le fue ofrecida una silla por uno de los señores y como la dejó en el lugar en el que por casualidad la había colocado el señor permanecía sentada en un rincón apartado la hermana empezó a tocar el padre y la madre cada uno desde su lugar seguían con atención los movimientos de sus manos gregorio atraído por la música había avanzado un poco hacia delante y ya tenía la cabeza en el cuarto de estar ya 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 se extrañaba de que en los últimos tiempos no tenía consideración con los demás antes estaba orgulloso de tener esa consideración y precisamente ahora hubiese tenido mayor motivo para esconderse porque como consecuencia del polvo que reinaba en su habitación y que volaba por todas partes al menor movimiento él mismo estaba también lleno de polvo sobre su espalda y sus costados arrastraba consigo por todas partes hilos pelos restos de comida su indiferencia hacia todo era demasiado grande como para tumbarse sobre su espalda y restregarse contra la alfombra tal como hacía antes varias veces al día y a pesar de ese estado no sentía vergüenza alguna de avanzar por el suelo impecable del comedor por otra parte nadie le prestaba atención la familia estaba completamente absorta en la música del violín por el contrario los huéspedes que al principio con las manos en los bolsillos se habían colocado demasiado cerca detrás del atril de la hermana de forma que podrían haber leído la partitura lo cual sin duda tenía que estorbar a la hermana hablando a media voz con las cabezas inclinadas se retiraron pronto hacia la ventana donde permanecieron observados por el padre con preocupación realmente daba todas luces la impresión de que habían sido decepcionados en su suposición de escuchar una pieza bella o divertida al violín de que estaban hartos de la función y solo permitían que se les molestase por amabilidad especialmente la forma en que echaban a lo alto el humo de los cigarrillos por la boca y por la nariz denotaba gran nerviosismo y sin embargo la hermana tocaba tan bien su rostro estaba inclinado hacia un lado atenta y tristemente seguían sus ojos las notas del pentagrama Gregorio avanzó un poco más y mantenía la cabeza pegada al suelo para quizá poder encontrar sus miradas es que era ya una bestia a la que le emocionaba la música le parecía como si se le mostrase el camino hacia el desconocido y anhelado alimento estaba decidido a acercarse hasta la hermana tirarle de la falda y darle así a entender que ella podía entrar con su violín en su habitación porque nadie podía reencompensar su música como él quería hacerlo no quería dejarla salir nunca de su habitación al menos mientras él viviese su horrible forma le sería útil por primera vez quería estar a la vez en todas las puertas de su habitación y tirarse a los que le atacasen pero la hermana no debía quedarse con él por la fuerza sino por su propia voluntad debería sentarse junto a él sobre el canapé inclinar el oído hacia él y él deseaba confiarle que había tenido la firme intención de enviarla al conservatorio y que si la desgracia no se hubiese cruzado en su camino la navidad pasada probablemente la navidad ya había pasado se lo hubiese dicho a todos sin preocuparse de réplica alguna después de esta confesión la hermana estallaría en lágrimas de emoción y Gregorio se levantaría hasta su hombro y le daría un beso en el cuello que desde que iba a la tienda llevaba siempre al aire sin cintas ni adornos señor Samsa gritó el señor de en medio al padre y señaló sin decir una palabra más con el índice hacia Gregorio que avanzaba lentamente el violín enmudeció en un principio el huésped de en medio sonrió a sus amigos moviendo la cabeza y a continuación miró a Gregorio el padre en lugar de echar a Gregorio consideró más necesario ante todo tranquilizar a los huéspedes a pesar de que ellos no estaban nerviosos en absoluto y Gregorio parecía distraerles más que el violín se precipitó hacia ellos e intentó con los brazos abiertos empujarles a su habitación y al mismo tiempo evitar con su cuerpo que pudiesen ver a Gregorio ciertamente se enfadaron un poco no se sabía ya si por el comportamiento del padre o porque ahora se empezaban a dar cuenta de que sin saberlo habían tenido un vecino como Gregorio exigían al padre explicaciones levantaban los brazos se tiraban intranquilos de la barba y muy lentamente retrocedían hacia su habitación entre tanto la hermana había superado el desconcierto en que había caído después de interrumpir su música de una forma tan repentina había reaccionado de pronto después de que durante unos momentos había sostenido en las manos caídas con indolencia el violín y el arco y había seguido mirando la partitura como si todavía tocase había colocado el instrumento en el regazo de la madre que todavía seguía sentada en su silla con dificultades para respirar y agitando violentamente los pulmones y había corrido hacia la habitación de al lado a la que los huéspedes se acercaban cada vez más deprisa ante la insistencia del padre se veía como gracias a las diestras manos de la hermana las mantas y almohadas de las camas volaban hacia lo alto y se ordenaban antes de que los señores hubiesen llegado a la habitación había terminado de hacer las camas y se había escabullido hacia afuera el padre parecía estar hasta el tal punto dominado por su obstinación que olvidó todo el respeto que ciertamente debía a sus huéspedes solo les empujaba y les empujaba hasta que ante la puerta de la habitación el señor de en medio dio una patada atronadora contra el suelo y así detuvo al padre participo a ustedes dijo levantando la mano y buscando con sus miradas también a la madre y a la hermana que teniendo en cuenta las repugnantes circunstancias que reinan en esta casa y en esta familia en este punto escupió decididamente sobre el suelo en este preciso instante dejo la habitación por los días que he vivido aquí no pagaré naturalmente lo más mínimo por el contrario me pensaré si no procedo contra ustedes con algunas reclamaciones más fáciles créanme de justificar cayó y miró hacia adelante como si esperase algo en efecto sus dos amigos intervinieron inmediatamente con las siguientes palabras también nosotros dejamos en este momento la habitación a continuación agarró el picaporte y cerró la puerta de un portazo el padre se tambaleaba tanteando con las manos en dirección a su silla y se dejó caer en ella parecía como si se preparase para su acostumbrada siestecita nocturna pero la profunda inclinación de su cabeza abatida como si nada la sostuviese mostraba que de ninguna manera dormía Gregorio yacía todo el tiempo en silencio en el mismo sitio en que le habían descubierto los huéspedes la decepción por el fracaso de sus planes pero quizá también la debilidad causada por el hambre que pasaba le impedían moverse temía con cierto fundamento que dentro de unos momentos se desencadenase sobre él una tormenta general y esperaba ni siquiera se sobresaltó con el ruido del violín que por entre los temblorosos dedos de la madre se cayó de su regazo y produjo un sonido retumbante queridos padres dijo la hermana y como introducción di un golpe sobre la mesa esto no puede seguir así si ustedes no se dan cuenta yo si me doy no quiero ante esta bestia pronunciar el nombre de mi hermano y por eso solamente digo tenemos que quitarnos lo de encima hemos hecho todo lo humanamente posible por cuidarlo y aceptarlo creo que nadie puede hacernos el menor reproche tienes razón una y mil veces dijo el padre para sus adentros la madre que aún no tenía aire suficiente comenzó a toser sordamente sobre la mano que tenía ante la boca con una expresión de enajenación en los ojos la hermana corrió hacia la madre y le sujetó la frente el padre parecía estar enfrascado en determinados pensamientos gracias a las palabras de la hermana se había sentado más derecho jugueteaba con su gorra por entre los platos que desde la cena de los huéspedes seguían en la mesa y miraba de vez en cuando a Gregorio que permanecía en silencio tenemos que intentar quitarnos lo de encima dijo entonces la hermana dirigiéndose solo al padre porque la madre con su tos no oía nada los va a matar a los dos ya lo veo venir cuando hay que trabajar tan duramente como lo hacemos nosotros no se puede además soportar en casa este tormento sin fin yo tampoco puedo más y rompió a llorar de una forma tan violenta que sus lágrimas caían sobre el rostro de la madre la cual la secaba mecánicamente con las manos pero hija dijo el padre con pasivo y con sorprendente comprensión que podemos hacer pero la hermana solo se encogió de hombros como signo de la perplejidad que mientras lloraba se había apoderado de ella en contraste con su seguridad anterior si él no se entendiese dijo el padre en tono medio interrogante la hermana en su llanto movió violentamente la mano como señal de que no se podía ni pensar en ello si él no se entendiese repitió el padre y cerrando los ojos hizo suya la convicción de la hermana acerca de la imposibilidad de ello entonces sería posible llegar a un acuerdo con él pero así tiene que irse exclamó la hermana es la única posibilidad padre padre solo tienes que desechar la idea de que se trata de Gregorio el haberlo creído durante tanto tiempo ha sido nuestra única desgracia pero ¿cómo es posible que sea Gregorio? si fuese Gregorio hubiese comprendido hace tiempo que una convivencia entre personas y semejante animal no es posible y si hubiese marchado por su propia voluntad ya no tendríamos un hermano pero podríamos continuar viviendo y conservaríamos su recuerdo con honor pero esta bestia nos persigue echa a los huéspedes quiere evidentemente adueñarse de toda la casa y dejar que pasemos la noche en la calle mira padre gritó de repente ya empieza otra vez y con un miedo completamente incomprensible para Gregorio la hermana abandonó incluso a la madre se arrejó literalmente de su silla como si prefiriese sacrificar a la madre antes de permanecer cerca de Gregorio y se precipitó detrás del padre que principalmente irritado por su comportamiento se puso también en pie y levantó los brazos a media altura por delante de la hermana para protegerla pero Gregorio no pretendía ni por lo más remoto asustar a nadie ni mucho menos a la hermana solamente había empezado a darse la vuelta para volver a su habitación y esto llamaba la atención ya que como consecuencia de su estado enfermizo para dar tan difíciles vueltas tenía que ayudarse con la cabeza que levantaba una y otra vez y que golpeaba contra el suelo se detuvo y miró a su alrededor su buena intención pareció ser entendida solo había sido un susto momentáneo ahora ahora todos lo miraban tristes y en silencio la madre yacía en su silla con las piernas extendidas y apretadas una contra otra los ojos casi se le cerraban de puro agotamiento el padre y la hermana estaban sentados uno junto a otro y la hermana había colocado su brazo alrededor del cuello del padre quizá pueda darme la vuelta hasta ahora pensó Gregorio y empezó de nuevo su actividad no podía contener los resuellos por el esfuerzo y de vez en cuando tenía que descansar por lo demás nadie le apremiaba se le dejaba hacer lo que quisiera cuando hubo dado la vuelta del todo comenzó enseguida a retroceder todo recto se asombró de la gran distancia que le separaba de su habitación y no comprendía cómo con su debilidad hacia un momento había recorrido el mismo camino sin notarlo concentrándose constantemente en avanzar con rapidez apenas se dio cuenta de que ni una palabra ni una exclamación de su familia le molestaba cuando ya estaba en la puerta volvió la cabeza no por completo porque notaba que el cuello se le ponía rígido pero si vio aún que tras de él nada había cambiado solo la hermana se había levantado su última mirada acarició a la madre que por fin se había quedado profundamente dormida apenas entró en su habitación se cerró la puerta y echaron la llave Gregorio se asustó tanto del repentino ruido producido detrás de él que las patitas se le doblaron era la hermana quien se había apresurado tanto había permanecido en pie allí y había esperado con ligereza había saltado hacia adelante Gregorio ni siquiera la había oído venir y gritó un por fin a los padres mientras echaba la llave y ahora se preguntó Gregorio y miró a su alrededor en la oscuridad pronto descubrió que ya no se podía mover no se extrañó por ello más bien le parecía antinatural que hasta ahora hubiera podido moverse con estas patitas por lo demás se sentía relativamente a gusto bien es verdad que le dolía todo el cuerpo pero le parecía como si los dolores se hiciesen más y más débiles y al final desapareciesen por completo apenas sentía ya la manzana podrida de su espalda y la infección que producía a su alrededor cubiertas ambas por un suave polvo pensaba en su familia con cariño y emoción su opinión de que tenía que desaparecer era si cabe aún más decidida que la de su hermana en este estado de apacible y letárgica meditación permaneció hasta que el reloj de la torre dio las tres de la madrugada vivió todavía el comienzo del amanecer detrás de los cristales a continuación contra su voluntad su cabeza se desplomó sobre el suelo y sus orificios nasales exhalaron el último suspiro cuando por la mañana temprano llegó la asistenta de pura fuerza y prisa daban tales portazos que aunque repetidas veces se le había pedido que procurase evitarlo desde el momento de su llegada era ya imposible concebir el sueño en toda la casa en su acostumbrada y breve visita a Gregorio nada le llamó al principio la atención pensaba que estaba allí tumbado tan inmóvil a propósito y se hacía el ofendido le creía capaz de tener todo el entendimiento posible como tenía por casualidad la larga escoba en la mano intentó con ella hacer cosquillas a Gregorio desde la puerta al no conseguir nada con ello se enfadó y pinchó a Gregorio ligeramente y sólo cuando sin que él opusiese resistencia le había movido de su sitio le prestó atención cuando se dio cuenta de las verdaderas circunstancias abrió mucho los ojos silbó para sus adentros pero no se entretuvo mucho tiempo sino que abrió de par en par las puertas del dormitorio y exclamó en voz alta hacia la oscuridad fíjense ha reventado ahí está ha reventado del todo el matrimonio Samsa estaba sentado en la cama e intentaba sobreponerse del susto de la asistenta antes de llegar a comprender su aviso pero después el señor y la señora Samsa cada uno por su lado se bajaron rápidamente de la cama el señor Samsa se echó la colcha por los hombros la señora Samsa apareció en camisón así entraron en la habitación de Gregorio entre tanto también se había abierto la puerta del cuarto de estar en donde dormía Greta desde la llegada de los huéspedes estaba completamente vestida como si no hubiese dormido su rostro pálido parecía probarlo muerto dijo la señora Samsa y levantó los ojos con gesto interrogante hacia la asistenta a pesar de que ella misma podía comprobarlo e incluso podía darse cuenta de ello sin necesidad de comprobarlo digo ya lo creo dijo la asistenta y como prueba empujó el cadáver de Gregorio con la escoba un buen trecho hacia un lado la señora Samsa hizo un movimiento como si quisiera detener la escoba pero no lo hizo bueno dijo la señora Samsa ahora podemos dar gracias a Dios se santiguó y las tres mujeres siguieron su ejemplo Greta que no apartaba los ojos del cadáver dijo miren que flaco estaba ya hacía mucho tiempo que no comía nada las comidas salían tal como entraban efectivamente el cuerpo de Gregorio estaba completamente plano y seco solo se daban realmente cuenta de ello ahora que ya no levantaban sus patitas y ninguna otra cosa distraía la mirada Greta ven un momento a nuestra habitación dijo la señora Samsa con una sonrisa melancólica y Greta fue al dormitorio detrás de los padres no sin volver la mirada hacia el cadáver la asistenta cerró la puerta y abrió del todo la ventana a pesar de lo temprano de la mañana ya había una cierta tibieza mezclada con el aire fresco ya era finales de marzo los tres huéspedes salieron de su habitación y miraron asombrados a su alrededor en busca de su desayuno se habían olvidado de ellos ¿dónde está el desayuno? preguntó de mal humor el señor de en medio a la asistenta pero esta se colocó el dedo en la boca e hizo a los señores apresurada y silenciosamente señales con la mano para que fuesen a la habitación de Gregorio así pues fueron y permanecieron en pie con las manos en los bolsillos de sus chaquetas algo gastadas alrededor del cadáver en la habitación de Gregorio ya totalmente iluminada entonces se abrió la puerta del dormitorio y el señor Samsa apareció vestido con su librea de un brazo su mujer y del otro su hija todos estaban un poco llorosos a veces Greta apoyaba su rostro en el brazo del padre salgan ustedes de mi casa inmediatamente dijo el señor Samsa y señaló la puerta sin soltar a las mujeres ¿qué quiere usted decir? dijo el señor del medio algo aturdido y sonrió con cierta hipocresía los otros dos tenían las manos en la espalda y se asfrotaban constantemente una contra otra como si esperasen con alegría una gran pelea que tenía que resultarles favorable quiero decir exactamente lo que digo contestó el señor Samsa dirigiéndose con sus acompañantes hacia el huésped al principio este se quedó allí en silencio y miró hacia el suelo como si las cosas se dispusiesen en un nuevo orden en su cabeza pues entonces nos vamos dijo después y levantó los ojos hacia el señor Samsa como si en un repentino ataque de humildad le pidiese incluso permiso para tomar esta decisión el señor Samsa solamente asintió brevemente varias veces con los ojos muy abiertos a continuación el huésped se dirigió en efecto a grandes pasos hacia el vestíbulo sus dos amigos llevaban ya un rato escuchando con las manos completamente tranquilas y ahora daban verdaderos brincos tras de él como si tuviesen miedo de que el señor Samsa entrase antes que ellos en el vestíbulo e impidiese el contacto con su guía ya en el vestíbulo los tres cogieron sus sombreros del perchero sacaron sus bastones de la bastonera hicieron una reverencia en silencio y salieron de la casa con una desconfianza completamente infundada como se demostraría después el señor Samsa salió con las dos mujeres al rellano apoyados sobre la barandilla veían como los tres lenta pero constantemente bajaban la larga escalera en cada piso desaparecían tras un determinado recodo y volvían a aparecer a los pocos instantes cuanto más abajo estaban tanto más interés perdía la familia Samsa por ellos y cuando un oficial carnicero con la carga en la cabeza en una posición orgullosa se les acercó de frente y luego cruzándose con ellos siguió subiendo el señor Samsa abandonó la barandilla con las dos mujeres y todos regresaron aliviados a su casa decidieron utilizar aquel día para descansar e ir de paseo no solamente se habían ganado esta pausa en el trabajo sino que incluso la necesitaban a toda costa así pues se sentaron a la mesa y escribieron tres justificantes el señor Samsa a su dirección la señora Samsa al señor que le daba trabajo y Greta al dueño de la tienda mientras escribían entró la asistenta para decir que ya se marchaba porque había terminado su trabajo de por la mañana los tres que escribían solamente asintieron al principio sin levantar la vista cuando la asistenta no daba señales de retirarse levantaron la vista enfadados ¿qué pasa? preguntó el señor Samsa la asistenta permanecía de pie junto a la puerta como si quisiera participar a la familia un gran éxito pero que solo lo haría cuando la interrogaran con todo detalle la pequeña pluma de avestruz colocada casi derecha sobre su sombrero que desde que estaba a su servicio incomodaba al señor Samsa se balanceaba suavemente en todas las direcciones ¿qué es lo que quiere usted? preguntó la señora Samsa que era de todos la que más respetaba a la asistenta bueno contestó la asistenta y no podía seguir hablando de puro sonreír amablemente no tienen que preocuparse de cómo deshacerse de la cosa esa de al lado ya está todo arreglado la señora Samsa y Greta se inclinaron de nuevo sobre sus cartas como si quisieran continuar escribiendo el señor Samsa que se dio cuenta de que la asistenta quería empezar a contarlo todo con todo detalle lo rechazó decididamente con la mano extendida como no podía contar nada recordó la gran prisa que tenía gritó visiblemente ofendida adiós a todos se dio la vuelta con rabia y abandonó la casa con un portazo tremendo esta noche la despido dijo el señor Samsa pero no recibió una respuesta ni de su mujer ni de su hija porque la asistenta parecía haber turbado la tranquilidad apenas recién conseguida se levantaron fueron hacia la ventana y permanecieron allí abrazadas el señor Samsa se dio la vuelta en su silla hacia ellas y las observó en silencio un momento luego las llamó vamos vengan olviden de una vez las cosas pasadas y tengan un poco de consideración conmigo las mujeres lo obedecieron enseguida corrieron hacia él lo acariciaron y terminaron rápidamente sus cartas después los tres abandonaron la casa juntos cosa que no habían hecho desde hacía meses y se marcharon al campo fuera de la ciudad en el tranvía el vehículo en el que estaban sentados solos estaba totalmente iluminado por el cálido sol recostados cómodamente en sus asientos hablaron de las perspectivas para el futuro y llegaron a la conclusión de que vistas las cosas más de cerca no eran malas en absoluto porque los tres trabajos a este respecto todavía no se habían preguntado realmente unos a otros eran sumamente buenos y especialmente muy prometedores para el futuro pero la gran mejoría inmediata de la situación tenía que producirse naturalmente con más facilidad con un cambio de casa ahora querían cambiarse a una más pequeña y barata pero mejor ubicada y sobre todo más práctica que la habitual que había sido escogida por Gregorio mientras hablaban así al señor y a la señora Samsa se le ocurrió casi al mismo tiempo al ver a su hija cada vez más animada que en los últimos tiempos a pesar de las calamidades que habían hecho palidecer sus mejillas se había convertido en una joven lozana y hermosa tornándose cada vez más silenciosos y entendiéndose casi inconscientemente con las miradas pensaban que ya llegaba el momento de buscarle un buen marido y para ellos fue como una confirmación de sus nuevos años y buenas intenciones cuando al final de su viaje fue la hija quien se levantó primero y estiró su cuerpo joven y fin del cuento bueno un cuento extraño desde luego original desde en su modo pues nada es uno de los cuentos más conocidos que hay de la humanidad por así decirlo y de los mejores de kafka bueno es extraño es extraño espero que os haya gustado y bueno haberme ganado vuestro me gusta y vuestra suscripción y nos veremos en otra lectura hasta luego